¿Qué pasa con Elio Rojas? Como Torre no tuvieron de acuerdo con las negociaciones, es decir que esa pelea no se va a dar nuevamente por tercera vez y hasta ahora estamos esperando un nuevo contrario. ¿Qué tú piensas de una pelea si se hubiese dado con Caballero, una pelea que la fanaticada quería ver? ¿Por qué no sucedió? Bueno, yo creo que esto es algo que se está comentando, que creo que oficialmente va a pasar. No es una cosa que no se quiera dar, sino que todo se da en su momento. ¿Tú crees que esa pelea se va a dar solo a que no va a ser en esta ocasión? Sí, yo creo que así se va a dar, porque realmente yo he expresado en cada una de mis entrevistas que quiero pelear con los mejores de mi peso para demostrar que el mejor soy yo. Esa es la única forma de que yo pueda demostrar lo que soy el mejor, peleando con ellos. ¿Cómo tú ves una pelea entre tú y Caballero? ¿Lo has visto pelear? ¿Qué opinas de él como boxeador? Bueno, creo que es un buen boxeador, tiene gran experiencia, la cual yo al unirme en un combate con él voy a adquirirla. Y arriba del ritmo podemos demostrar ambos cuál es el mejor. Esa es la razón por la cual quisiera enfrentarme a él. Elio Roja me está comentando que no se va a dar. ¿Son problemas con dinero que no están aceptando la pelea o qué está pasando? Sí, realmente algo semejante. Los promotores no están decididos a hacerla por las negociaciones que hicieron entre ellos. No están conformes con el dinero que se le están ofreciendo. No sé si del lado de ellos o del lado de nosotros. La cosa es que hasta ahora eso es lo que me han hecho saber. ¿Qué es la posibilidad de que tú pelearas con Chris Dunn, que también es un campeón, que tiene el mismo título tuyo? Bueno, yo creo que esta pelea sí es definitivamente, nunca se va a dar. Porque el manager de él es amigo personalmente de Ismael y nos prometió no dando nunca esa pelea. Ok. Cuéntame, ¿cuáles serían algunas opciones que tú has escuchado que posiblemente podrías pelear con ellos para esta pelea? Bueno, yo creo que en esta última pelea que voy a echar, definitivamente los nombres que me han dado, o sea, no los tengo bien grabados. Porque son nombres que no son muy conocidos para mi conocimiento. Pero yo que quisiera tener la oportunidad de pelear con los mejores de mi visión, como Vázquez, con Márquez, el puertorriqueño también, que hace rato estamos tratando con Guamá de pelear. Pero reconozco también las negociaciones como promotor, que el top round prefiere que se hagan dos o tres peleas más para llegar a la mejor expectativa entre los dos. Y una vez ir a una, como se dice finalmente, a un sorteo final, que sería mejor tanto para Guamá como para mí y económicamente. Así que no creo que esta es una pelea que se vaya a extender, pero hasta el año de julio, del año que viene, creo que puede haberse. Cuando se dé esa pelea, ¿qué puede esperar la fanaticada de ti en esa pelea con Guamá? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, en este caso, ya que la fanaticada está esperando con gran ansiedad este combate, sabemos que le vamos a dar lo mejor de sí. Quisiera que esta pelea se diera en Puerto Rico para que la fanaticada puertorriqueña, que es que más se enfoque en esto, disfrute totalmente en su patio de este combate. Ese es lo que yo quisiera. Israel Basque y Rafael Melquez tuvieron una pelea, ¿la llegaste a Belique? ¿Qué opinas de eso? Bueno, realmente, te estoy sincero, yo vi la pelea, son dos bolseadores de gran experiencia, pero no son unos bolseadores que tienen un gran estilo. Son unos bolseadores que se paran a fajar, se dan más que te voy a dar. Y no creo que solamente el bolseo sea eso. El bolseo también tiene elegancia, el bolseo también tiene movimiento, los cuales le dan esa bonitura, lo que es arriba del cuadrilátero. Pero bueno, son un bolseador que hay que ponerse las pilas con ellos para estar bien preparado, para echar el 12 de rato con ellos. Rafael Marquez Galo, ¿tú crees que le queda mucho en el boxeo a él? Bueno, yo creo que es una pelea. Si iría con él, no creo que le quedaría mucho por tanto pelea que ha tenido tan fuerte. Es una persona joven, pero está muy bien desgastado. Ok. Por último, tenemos muchos cubanos, mexicanos, puertorriqueños, que te siguen muy de cerca en la página. Mándale un mensaje a todos ellos. Bueno, estoy aquí aprovechando el momento para mandarles saludos a todos los fanáticos latinos de esta página y que disfruten de la pelea, tanto de Guarma como de Viruk y Bamboa, en cada uno de los combates nuevamente. Muchas gracias. Gracias, hermano.